Hola, mis queridos estudiantes. Bienvenidos de nuevo a mi clase. Esta es Miss Sai. Hola, mis pequeños. Bienvenidos de nuevo a mi clase. En esta clase vamos a hacer un repaso de las cositas que ya hemos aprendido. Vamos a empezar con nuestro saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se contesta? Bien, gracias. Muy bien. De nuevo. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien. A ver, vamos a prestar mucha atención para que vean cuál es la tarea que haremos el día de hoy. Pay attention, ¿ok? Mucha atención. Great. Now, let's see. Gus is a boy. Meg is a girl. Now, let's listen to this song and let's sing together. Okay, now, let's sing together with Gus, Meg and Kid. Listen with me. When you meet a friend, say hello, hello. When you meet a friend, say hello, hello. Wave hello, wave hello and say, how are you today? How are you today? How are you today? Wave hello and say, how are you today? How are you today? When you meet a friend, say hello, hello. Hello. When you meet a friend, say hello, hello. When you meet a friend, say hello, wave hello and say, how are you today? How are you today? Wave hello and say, how are you today? How are you today? How are you today? Great song. Let's practice all over and over until we can sing it, ¿ok? Vamos a practicarla muchas veces hasta que podamos cantársela a todos nuestros seres queridos allí en casita. Ok, now, in this part of the class, we should find the boy and the girl in our book. And there, we must color the one that is like me, ¿ok? For example, if I color it, I color the girl because I'm a girl, right? What are you? Are you a boy or are you a girl? Let me know by coloring, ¿ok? Bien, les voy a mostrar ahora la actividad que tenemos que hacer sobre boy and girl esta semana de repaso. Vamos a ir con nuestro libro para poder enseñarles qué parte vamos a realizar. And we have to color the one that is like me, ¿ok? Niños, niñas, vamos a pintar el que se parece a ti, ¿ok? Entonces, for example, yo, yo, la miss, yo, I color this, the girl, because I'm a girl, ¿verdad? Yo pintaría este porque yo soy a girl. But you, are you a boy, boy like this, or are you a girl? Let me know, color and send the activity, ¿ok? Van a colorear entonces si son. Si eres una girl, coloreas girl. Si eres a boy, coloreas boy, ¿ok? Y me envían, por favor, la fotografía de su trabajo. Recuerden que ustedes lo deben hacer con mucho, mucho cariño porque yo quiero ver todos sus trabajos hermosos, ¿ok? Entonces, ya sabes, el que se parece a ti es el que vas a colorear, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la actividad que tenemos que hacer about boys and girls. Ahora, por último, vamos a repetir. Girl, boy. I'm a girl, I'm a boy. I'm a girl, I'm a boy. Well done. Bye, bye, bye. Love you. Hugs and kisses. Bye. Now is our turn. Now it's your turn. When you meet a friend, say hello, hello. When you meet a friend, say hello, hello. Wave hello and say, how are you today? How are you today? Wave hello and say, how are you today? 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 Great, you did it perfect. Keep practicing in order to do it better, ¿ok? Lo hicieron muy bien. Vamos a seguir practicando para que cada vez la cantemos más y más bonito, ¿ok? ¡Well done! ¡Muy bien! Ya hemos terminado la clase del día de hoy. Este video que preparé para ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran. Pero eso sí, tienen que cantar conmigo, tienen que observar la historia. Y cuando yo les pregunte de ahora en adelante... Ustedes me tienen que decir... Yo pregunto... Y ustedes me contestan... Muy bien, chicos. ¡Goodbye! ¡Hugs and kisses! ¡Chao! ¡Nos vemos pronto! ¡Abrazos y besos! ¡Goodbye! ¡Huglo! Gracias por ver el video. Gracias por su apoyo, familia. Y gracias, mis queridos, por estar allí. See you soon. Goodbye.